A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. A bailar, a vivir, en una fiesta sentir, oh, mírala, sigue aquí, vaya bailando así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!